¿Vamos con lo que dejó la fecha? Vamos. Pablo. Fecha 18 del fútbol argentino. A vos que te gustan los goles, vamos a elegir el mejor, Ceci. Vamos a ver primero el de Marco Rubén, en una fecha donde también pasó de todo, absolutamente. Rato Chicago 0 a 0, completando esta fecha con San Martín. Y aquí está el gol del clásico rosarino de Marco Rubén. Tercero elegido en las posiciones por nuestra producción. Es nuestro gusto personal también. Este gol de Marco Rubén. Para Rosario Central. Golazo de Grupi Gómez. De tiro libre para Quilmes. Venció a Racing en segunda posición. En primero, esta joya de Nacho Fernández. Golazo también. Impresionante. Ignacia 2. Luizuelo del Norte 1. Un zurdazo. Imposible para Rubén. ¿Qué jugador? Y el jugador de la fecha fue Tevez. Porque le pegaron. Pero vos te creés que arrugó de ninguna manera. No tuvo miedo a nada. Peleó todas. Metió su gambeta. Pero le dieron, le dijeron, bienvenido Carlos Tevez al fútbol argentino. Así te vamos a tratar. No en Europa que te dejan pasar. Fijaos. El bollo que le dieron. Sí, le dieron por todos lados. Lo buscaron, lo buscaron. Bueno, después... También generó algunas tarjetas para los hombres de Belgrano. Fueron durísimos, ¿no? Pero allí está, ¿eh? Todas, todas en el piso. Pero se levanta y la pelea. La lucha. Estaba enojadísimo. Bueno, es así, Carlitos. Las polémicas. Esto es tremendo. Milton Castro, el hombre seleccionado argentino, Anneri Dominguez. Estaba volador, es penal. Y tarjeta roja. No vio nadie nada. Saviola golpea a Brown. Ahora se empujó a Levallini. Es falta, yo creo que sí, ¿eh? Y después generó uno de los goles de River. Pero porque el arquero se ve interrumpido en su marcha, en su defensa del arco, ¿no? Mano de Claudio Bieler. Tras el remate de Pavone, clarísimo. Y Beligoy, ¿qué dice? Nada, no lo vio. Se lo mostramos otra vez, por la duda. ¿Fue mano? La luz. Acá la luz. Offside de Ortigosa en el gol de Cauteruccio. Ahora lo vamos a ver desde un costado. Allí queda en posición adelantada, ¿eh? Igualmente, a Ortigosa no le importó nada. Definió. Injustificada roja Caruso. Fue falta, pero... Intrascendente, ¿no? El árbitro fue Silvio Truco. En un campo de juego que ya vamos a hablar. Porque allí jugaron los Pumas el sábado. Digo, ¿por qué no jugó el viernes a la luz? Yo me pregunto. Error de Caranta. Saca y Maxi Rodríguez le pega. Y paga. Impresionante. Hubiese sido el gol de Newells. Tan merecido. No por el juego en sí. Sí por aprovechar la oportunidad Maxi, ¿no? ¿Era quién vino? Vino el Tata Martino. ¿Y cómo no va a estar en el Clásico Rosarín un hombre que tanto defendió a Newells? Salió campeón como jugador, como técnico. La vergüenza, lo que decíamos. El campo de juego del Malvinas Argentinas. Post derrota de los Pumas por 34-9 ante los Wallabies. No se podía jugar. No por la publicidad, lo estético. Digo, la cantidad de pozos tapados con arena. Después picaba la pelota. La verdad, muy mal para el fútbol, ¿eh? Pero así es. Yo pregunto, ¿por qué no jugó San Lorenzo el viernes y después los Pumas? Así el domingo pueden ya reparar la cancha. Tienen una semana para poder ponerlas en condiciones, no solo al campo de juego, sino también las tribunas que me dijeron que estaban bastante sucios. Perfecto. Le podemos aclarar al productor de este noticiero que Bollo es una escala anterior a Piña. Ah, mira vos.